Muchas gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. En este momento tengo el placer de presentarles a Ezequiel Paserón, director institucional de Faro Digital. Y a Facundo Bianco, director de comunicación de Faro Digital. Ellos nos han acompañado a lo largo de todo el desarrollo del festival y no podemos estar más que agradecidos con todo su trabajo y su cooperación para que esto se lleve a cabo. El día de hoy Ezequiel y Facundo compartirán con todos nosotros la charla Bienestar Digital. Y antes de cederles la palabra me gustaría introducir brevemente a la organización Faro Digital. Faro Digital es una organización de la sociedad civil que promueve la construcción de ciudadanía en espacios digitales. A través de la formación, la investigación, los contenidos y la difusión, busca generar usos reflexivos, críticos y creativos de las tecnologías digitales. Basados en Buenos Aires, Argentina y Barcelona, España, trabajan en conjunto con escuelas, universidades, organizaciones sociales, empresas y estados. Ezequiel y Facundo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania. Bueno, Facu, primero para arrancar, agradecer a la gente de Plascode. Para nosotros en esta instancia de tener la posibilidad de acercarnos un poco a las aristas más culturales, ¿no? De todo lo que venimos trabajando siempre desde los medios digitales, desde las tecnologías. Es algo que siempre celebramos con el equipo de Cristian. Venimos trabajando hace tiempo en proyectos más creativos. Y no solamente lo educativo, lo pedagógico, lo reflexivo, la concientización, que es un poco más el núcleo duro de trabajo de Faro Digital. A la presentación de Tania no vamos a añadirle mucho más. Simplemente contarles que como colectivo, como equipo de trabajo, nos ocupamos y nos preocupamos por estar constantemente analizando un poco nuestros vínculos como personas, como ciudadanos y ciudadanas, con estas tecnologías que hoy, por ejemplo, nos permiten esta maravillosa oportunidad de poder estar haciendo un festival que seguramente va a ser de interés para muchísimas personas. Y, bueno, que por supuesto tienen algunos desafíos, ¿no? Y por eso, junto con mi amigo y mi compañero Facu, decidimos denominar esta conversación que vamos a tener. Lástima que no hay otros y otras del otro lado, Facu, ¿no? Pero, bueno, le pusimos bienestar digital. ¿Arrancamos desde ahí, Facu? Sí, claro. Gracias. Primero me sumo las palabras de ese a Tania, Cristian y el resto del equipo. Está buenísimo para nosotros estar acá y haber podido compartir el desarrollo de la preparación y el festival. Y sí, decidimos ponerle bienestar digital porque, de alguna manera, es un concepto que engloba un montón de las aristas que trabajamos en Faro, desde el uso reflexivo, como decía Eze, el uso crítico, también el uso seguro de las tecnologías digitales. Muchos de los temas, las temáticas que trabajamos en Faro, pueden ser cubiertas por el paraguas de bienestar digital. Y se nos suma en esta ocasión, y es algo que a nosotros, que nos apasiona en lo personal y que nos interesa en lo profesional, que es el arte. El arte desde lo digital, ¿no? Para no hablar solo de arte digital, que me parece que está buenísimo, que es un hallazgo poder hablar de estos temas y, sobre todo, poder trazar y tender algunos puentes entre temáticas como las que trabajamos nosotros y el arte. Sí, tal cual. Te escucho, Facu, hablar de uso responsable, de uso reflexivo, y se me viene a la cabeza una palabra que estamos utilizando mucho desde hace más de un año, que es los cuidados, ¿no? Nosotros venimos desde Faro reflexionando y trabajando y militando los cuidados en los espacios digitales hace bastante tiempo, y me parece que sirve como concepto y como noción para aquellas personas que quizás no tienen un uso tan frecuente, a pesar de que en esta época muy particular de nuestra vida y de nuestras conductas contemporáneas nos toca estar mayoritariamente encerrados y, por supuesto, que ha crecido mucho el uso de lo digital. Me parece que el término de cuidados es un concepto introductorio para la noción de bienestar digital en tanto campo de trabajo que veníamos con ganas de contarles y me parece que estaría bueno hacer en algún punto alguna contraposición en lo que es la seguridad informática, que es algo que requiere de muchísimos conocimientos técnicos e instrumentales, y contraponerla un poco con esta noción de cuidados, ¿no? Las familias, los padres, las madres, los cuidadores, tíos, abuelos, primas, lo que sea, personas que tengamos relación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tenemos que realizar un ejercicio de cuidados en el mundo digital. En tanto que internet es un espacio público en donde estamos todas y todas, un lugar en donde estamos habitándolo cada vez una mayor cantidad de horas, en donde suceden un montón de relaciones y de vínculos, me parece que la noción de cuidados como primer eje para problematizar es algo a tener súper en cuenta. Sí, totalmente, y despegarlo un poco de esto, ¿no? Por ahí muchos y muchas de los que nos escuchen, cuando hablamos de cuidados en internet, lo asocian, como decís vos, a claves, a un montón de filtros que pueden tener los navegadores, configuraciones y mucho más allá. Por supuesto que va por ahí, pero a nosotros nos interesa trabajarlo más vinculado a la ciudadanía y a esto que mencionabas vos de internet como un espacio público. Nos gusta mucho el concepto de internet como un espacio público porque nos parece que figura bastante bien lo que es internet, la irrupción de internet y logra conceptualizar para gente, para personas que todavía están por ahí un poco alejadas de los usos digitales, logra conceptualizar la necesidad de ocupar ese espacio. Internet como espacio público a nosotros de alguna manera nos obliga, de alguna manera no, nos obliga a poner el cuerpo, a estar, a llenar ese espacio público de cosas que pueden ser conductas buenas, favorables, proactivas, creativas, pueden ser conductas daninas, delitos, bueno, de todo, como el resto de los espacios públicos que ocupamos como sociedad. La novedad con internet, o bueno, valga la redundancia, es que es un espacio novedoso y que hace relativamente en tiempo histórico muy poco tiempo que está, que está, muy poco tiempo que nosotros estamos. Quienes les hablan hoy, ya cruzamos los 30 y no nos hemos creado con internet. Hace muy poco tiempo que internet está entre nosotros. Así que esta conceptualización y esto de comprenderlo, de tomarlo, asimilarlo como espacio público, creemos que facilita un poco el tránsito hacia la ocupación de ese espacio. Sí, si se entiende un poco la frase. Sí, totalmente. Pero también la particularidad que tiene, además de ser un espacio público, es que la gran mayoría de las plataformas o de los espacios en donde estamos son privados, ¿no? Las redes sociales principalmente son lugares de comunicación, de información, de socialización, que pertenecen a compañías internacionales, cuyo modelo de negocio, por así decir, o por su modelo de funcionamiento, hace que cada vez generemos más datos, ¿no? Que pasemos más tiempo en estas plataformas. Y ahí me parece, junto con el tema de los cuidados, un segundo paraguas, digamos, que nos permite o que nos muestra por qué nosotros como adultos, a pesar de, como dice Facu, que no nos criamos, no nacimos con estas tecnologías, pero hoy son herramientas claves para poder empatizar, para poder acompañar, para poder guiar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Me parece que es fundamental poder entender que más allá de ser espacios públicos, son espacios en donde están las empresas privadas que tienen sus intereses, que tienen sus mecanismos mediante, no nos vamos a poner muy técnicos en esta charla y tampoco es el objetivo de la organización, ¿no? Pero empezar a conocer un poco cómo funcionan los mecanismos, valga la redundancia, de funcionamiento de internet y de las plataformas digitales, ¿no? Los algoritmos, la inteligencia artificial, estas máquinas que aprenden, ¿no? Lo que se conoce como machine learning, son todas cuestiones que a nosotros, cuando llegamos al territorio, cuando vamos a las escuelas, cuando trabajamos en la actualidad con talleres a través de la virtualidad, son cuestiones que les interesan mucho a los chicos y a las chicas, ¿no? Entonces, me parece que es como algo clave para apuntar a este bienestar digital. Primero que estemos, que nos involucremos en tanto adultos, en tanto cuidadores. Y de lo que decíamos antes, ¿no? Quizás no hay que tener todas las respuestas, pero sí hay que identificar ciertas cuestiones que está bueno, que quizás junto con nuestros hijos, con nuestras hijas, podamos investigar sobre estos temas, ¿no? Conocer cómo funcionan los algoritmos, cómo priorizan la información. A ver, hay algo que nosotros desde Faro consideramos central para la construcción de nosotros en tanto personas, en tanto individuos e individuas, que es el tema de la identidad. Y nuestra identidad se conforma mayoritariamente por la información a la que estamos expuestos, la información que nos llega. Nosotros vamos a pensar, vamos a sentir muchas veces condicionados a partir de la información que vemos, que leemos, que escuchamos o que consumimos. Y esa información hoy se prioriza de determinadas maneras. Por eso hablamos de los algoritmos, de los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que conocer cómo funcionan un poco más estas plataformas para poder comprender por qué determinado posteo nos aparece con mucha frecuencia, por qué determinado usuario que es amigo o amiga nuestra, de repente no nos aparece más información de esa persona. Y a fin de cuentas tener un poquito de distancia, ¿no? Con la cantidad de información con la que estamos acostumbrados a convivir. Y desde esa distancia poder pensarla, ¿no? Poder dudar la información que se nos viene frente a nuestros ojos, ¿no? Poder tener esa perspectiva crítica me parece que es algo clave también en pos del bienestar digital. Sí, y que aparte, trazando una diferencia, y quienes nos estén escuchando y, bueno, tengan una edad similar a nuestra, o un poco más grandes también, a diferencia de tiempo atrás cuando éramos niños, niñas, esto no es exactamente tan lineal, pero podemos decirlo. Antes nosotros íbamos en busca de un montón de información. Hoy la información ni nos golpea la puerta, nos la patea y se mete adentro de nuestra casa y recibimos una cantidad de información como nunca antes. Insisto, quienes tengan nuestra edad recordarán que pocos tenían cable, entonces contaban con 4 o 5 canales de aire, que los periódicos eran pocos, que las radios eran algunas, antes de internet, ¿no? Hoy tenemos una cantidad de información circula, una cantidad de información como nunca antes. Entonces, la capacidad de priorizar, de desmembrar, de procesar esa información se vuelve una capacidad, diría, para el desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestras profesiones, de nuestra identidad, de carácter primario. Casi que, diría, tenemos la obligación de contar con herramientas para poder deconstruir toda esa información, tomar lo bueno, desechar lo malo, puesto de un modo binario para hacerlo más sencillo. Pero poder analizar eso a medida que realizamos el consumo de información. Porque, insisto, es mucha, el tiempo sigue siendo el mismo, contamos con la misma cantidad de horas por día desde hace ya muchos años. Pero la cantidad de información requeriría que, a la que estamos expuestos y expuestas, requeriría otro tiempo, otro espacio, otra posibilidad nuestra de poder acercarnos, de poder leer atentamente. Entonces, bueno, es muy importante en esto que decís ese, de poder identificar y lograr construir herramientas, no solo para lo personal, sino para, y sobre todo, para lo colectivo. Vos decías que es muy importante hoy día, central aprender, bueno, saber qué es un algoritmo, de qué se tratan, cómo se utilizan, para qué, etc. Así como nosotros creemos, como a título personal y colectivo, otra vez, que es muy importante para la ciudadanía interesarse por la política, también es muy interesante, muy importante, perdón, interesarse por estos aspectos que son absolutamente políticos y que van, y que determinan ya y van a determinar cada vez más nuestras vidas en lo personal y en lo colectivo, como sociedades. Un algoritmo hoy tiene un peso central. Digo, esto no va, o no menoscaba, o no va en contra de todos los otros aspectos de nuestra vida como sociedades, como puede ser el discurso político, o el debate público, o etc. Pero tenemos que tomar real conciencia y dimensión de lo que implica para esos aspectos el uso de algoritmos, el uso de plataformas que, si ese y yo pensamos cosas distintas sobre un candidato, sobre un producto, lo que sea, a cada uno nos va a llegar un mensaje específico para que nuestro propio sesgo personal identifique, tome, consuma. Digo, podemos relacionarlo con lo político, podemos relacionarlo con lo comercial, con lo que usted, con la educación también, cosa que es muy importante, con lo que quieran. Pero evidentemente ya se hace inevitable que tengamos que meternos ahí. Y como dice ese, no es necesario que nos volvamos técnicos, especialistas, informáticos, sino sí saber por lo menos cómo llevar esas dudas nuestras y de nuestros chicos y chicas a buen puerto, a alguien que nos pueda ofrecer una respuesta. Hoy internet nos permite muy fácil. No hay que ir a la hemeroteca, no hay que trasladarse, nos llega información de, te diría, de todos lados del mundo. Entonces, hoy es sencillo. Y ese potencial que tiene internet tenemos que sacarle un buen provecho para saldar estas dudas. Total. Hay un par de conceptos que, súper centrales que mencionaste, fue algo que me gustaría también poder expresar desde dónde los concebimos. Cuando vos hablás de política, desde Faro entendemos la política como el arte de convivir con los otros y de poder construir sentido con otros. Entonces, pensemos un segundo cómo sucede todo esto en internet, en el mundo digital. Estamos constantemente vinculándonos con otras personas, comunicándonos. En ese sentido, son maravillosas las posibilidades que nos traen estas herramientas. Pero empiezan a aparecer, quizás debido al propio modo de funcionamiento de las plataformas digitales, cada vez mayores expresiones de discriminación, de xenofobia, de racismo, de odio. Y en este otro concepto que mencionaste de la educación, que es un poco el horizonte o el propósito de Faro Digital como organización, creemos que hay que prender un poquito las alarmas para estar atentos, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones que están sucediendo, no solamente a nivel individual. Quizás el concepto de bienestar digital es un concepto que apunta más a que cada persona como usuario o usuaria de las tecnologías digitales pueda establecer ciertas normas, ciertas prácticas individuales de uso. Pero también a nivel colectivo. No hace falta que vengamos nosotros a contarles lo que está sucediendo en internet, que cada vez es más difícil o ardo el diálogo, la contraposición de opiniones, por lo general lo que se suele ver son cada vez espacios más violentos, de mayor énfasis en cancelar la posición del otro o de la otra. Y me parece que ahí como personas, como individuos y también como colectivos debemos no bajar los brazos, no dar el brazo a torcer, no quedarnos en estos diagnósticos que pueden ser realistas, pero a su vez volver a una de las primeras definiciones que les dimos. Es un espacio público y si nos retiramos de esos espacios públicos van a seguir siendo espacios de debate, de confrontación, de violencia y quizás las ideas o los valores que defendemos, sobre todo personas u organizaciones sociales, van a estar ocupados por otros. Total. Entonces, ahí en ese sentido es que consideramos que es fundamental poder pensarnos también en las plataformas digitales como colectivos, como grupos, como comunidad, más allá de que puede resultar un eslogan muy vacío en algún punto, retomando un poco esta concepción de considerarnos como, considerar también la educación como un concepto político de poder convivir con los otros y poder construir sentido con ellos y con ellas. Me parece que desde ahí es vital, tanto para con quienes trabajamos nosotros, que es la comunidad educativa, como otra institución fundamental para la sociedad, que es la familia, ¿no? Para cerrar esta mini intervención me parece que es muy obvio ya, pero a pesar de eso siempre lo marcamos, los chicos, las chicas, los adolescentes y las adolescentes en general hacen un uso de estas herramientas digitales en soledad a través de la diseminación de los dispositivos móviles, cada vez más individualiza más el uso y por ende las prácticas y por ende las percepciones, las construcciones de sentido, la subjetividad, o sea, qué sentido le dan los chicos, las chicas a lo que les pasa, no sé, cuántas horas por día utilizan estas herramientas, depende del dato que tomemos o del país del que estemos hablando, pero son muchas las horas que estamos conectados. Entonces me parece que ese uso, que ese consumo, no sean soledad y sean acompañados y poder desde el diálogo y sobre todo desde la escucha, ¿no? También trayendo un poco lo que planteaba Facu del acompañamiento, de la guía y del no tener que ser expertos en tanto adultos de estos temas, porque muchas veces sabemos que ellos y que ellas, los chicos, las chicas usan mejor las herramientas de manera instrumental que nosotros, sin embargo, tenemos que estar. Y los oídos que tenemos, plantarnos desde la escucha, puede ser vital. Y ahí me gustaría tirarte el puente, Facu, como para que les cuentes a quienes participen de este taller, un poco de este conversatorio, algunos consejos, algunas recomendaciones, algo de lo que siempre en los talleres decimos para tratar de tener algunos puentes, algunos centros que nos tire para el bienestar digital, ¿no? Sí, sí, total. Y antes de dar los consejos, también para reforzar lo que hablabas de la convivencia con los otros y las otras, de entender que también esa convivencia tiene que, o necesariamente nace a partir de administrar tensiones. Digo, somos sociedades donde hay mundo donde las tensiones se multiplican y administrar esas tensiones, sortearlas, resolverlas o, bueno, lidiar con ellas, ya implica una manera de convivir con los otros y las otras. No, no estamos hablando de un mundo ideal, como me hace acordar al meme de los Simpsons del mundo sin abogados. Estaría buenísimo, pero no sin abogados, digo, estaría buenísimo el mundo ideal. No vamos a llegar allí, pero si nosotros entendemos que lidiar ya de movida con esas tensiones nos paran en un lugar, me parece que es sumamente positivo. Y reforzar también esto de que es importante en tanto colectivos y organizaciones y en tanto familias, que es la primera organización, entender que si nosotros no ocupamos ese espacio, lo ocupan otros. Y otros implica gente que tenga por ahí no una perspectiva de derechos como nosotros, organizaciones, espacios políticos que no tengan perspectiva de derechos como es el caso de nuestra organización y de muchas de las que participan del festival. Y entonces aparecen otros, aparecen otras con otros discursos, con violencia, antiderechos. Estamos, creo que la pandemia y este año y medio han sido, pero absolutamente, hemos sido absolutamente testigos de cómo esto se cristalizó ya directamente y muchas de las cosas que por ahí mucha gente no percibía hoy está más claro, ¿no? Digo, en cuanto a la cuestión de la ocupación de sectores de derecha, antiderechos y demás de los espacios digitales. Y entender también las familias que no solo hablamos de antiderechos, y demás, sino también hablamos de delitos, de grooming, de agresiones, de violencia de género digital, de la instalación de discursos de odio, de persecución, etcétera, que son muy comunes en nuestras sociedades en general. Y que internet, casi a diagnóstico personal, pero lo podemos discutir ese, creo que ha ayudado a cristalizar un poco la existencia de estos discursos y de estas tensiones, y que las ha exacerbado también un poco. Entonces, bueno, por eso se vuelve tan importante hablar de bienestar digital, del vínculo personal y del vínculo, de lo vincular en cuanto a lo familiar, en cuanto a los chicos y las chicas, en nuestro rol de adultos y adultas. Hay una palabra que es central para nosotros y que es la empatía. Es un valor central más que una palabra central, que es la empatía. Nosotros necesariamente tenemos que partir de la empatía a la hora de encarar el acompañamiento con chicos y chicas. Si inmediatamente lo que hacemos es marcar cierta distancia o abonar a esta teoría, ya para nosotros obsoleta de la academia, que es la de nativos e inmigrantes digitales, donde hay un montón de personas que nacieron con estas tecnologías, entonces tienen un montón de habilidades más de todo tipo que adultos y adultas que empezamos a ocupar este espacio más tarde. Eso nos aleja, eso genera distancia, genera profundiza brechas etarias, sociales, etc. Está bueno que no suscribamos a esa teoría y que por lo contrario tratemos de la empatía e incluso de aprender de nuestros chicos y nuestras chicas. Digo, acercarse no implica acercarse en una situación de superioridad. Es acercarse como adultos y como adultas en nuestro rol, pero aprender también de los chicos y las chicas. De qué está pasando en los espacios digitales, de cuál es el uso que le dan, qué herramientas aparecen, qué tensiones reconocen, qué les pasa en el cuerpo, qué les pasa en su espíritu, qué le pasa en lo vincular con pares. Todo eso, si no nace y si no parte de la empatía, probablemente no llega a buen puerto. Nosotros reconocimos en nuestra experiencia en territorio y hablando con chicos y chicas, algo que por ahí en principio uno podría creer que no es de esta manera, que es que tienen ganas de ser acompañados y acompañadas. Pero realmente, ¿no? Uno pensaría que la primera reacción sería corrernos a los adultos, correr desde mi espacio. No. Quieren y necesitan, sobre todo, estar acompañados y acompañadas, ya sea para lidiar con problemáticas y con tensiones, pero también para compartir espacio. Si uno haga el ejercicio, si vamos y le preguntamos a los chicos y las chicas, che, contame, ¿qué estás haciendo en internet? ¿Qué viste últimamente de bueno? ¿O qué es Twitch? O qué, digo, se lo pueden cargar de mil lugares distintos. Pero la respuesta va a ser positiva. Se han apropiado de ese mundo de una manera tan natural que están en una posición de contarnos, de transmitir información, si queremos, esto es metafórico, pero de abajo hacia arriba, ¿no? Algo muy distinto de lo que pasaba cuando nosotros éramos chicos, donde quienes enviaban información y quienes brindaban información estaban identificados, ¿no? No sé, los medios, la escuela, las iglesias, el Estado, las religiones, el Estado, la familia, los padres, madres y debajo veníamos los niños que absorbíamos simplemente. Hoy eso puede, invitamos a que se reconvierta, a que se dé vuelta a aprender, a preguntar. Digo, no, eso no nos corre a nuestro rol de cuidadores y cuidadoras, para nada. Así que eso como primer consejo y como consejo general, digo, más allá de después, sí estar en cada plataforma donde estén nuestros chicos, saber más o menos qué es. Y nosotros no sabemos qué es Twitch, no sabemos qué es TikTok, no sabemos qué es, no sé, Fortnite. Bueno, estamos llegando bastante tarde. No nos tenemos que convertir en TikTokers ni en expertos, jugadores, gamers de Fortnite, pero sí saber de qué se trata. Por lo menos, digo, ir a tratar de avanzar algunos casilleros, ¿no? Sí, total. Estás hablando de crianza, básicamente, Facu, y eso es un poco la línea con la que solemos abordar cada vez que nos toca dar una charla, un taller. Me parece que es también el romper mitos y en esa desmitificación de tantos miedos que tenemos nosotros, al no conocer los espacios, al no conocer las herramientas, hemos identificado y cada vez que tenemos una charla, una capacitación con docentes o con familias, que al hablar de valores, al hablar de prácticas o de cuestiones que son cotidianas para la crianza de chicos y de chicas, creemos que es la manera para que se animen a empezar a incorporar estas prácticas que son tan habituales para los más chicos que no por eso no son importantes, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba que uno de los grandes desafíos de la educación mundial es que lo que pasa en las escuelas se pueda conectar con los intereses, con las pasiones, con los gustos de los chicos y las chicas, ¿no? Y qué mejor que lo que usan, lo que consumen a través de los medios, ¿no? Es realmente una revolución lo que ha sucedido a partir de internet y cómo los medios de comunicación hoy se transformaron en medios de comunicación digitales, que no solamente nos hacen consumir información, como era la tele, como era la radio o la prensa gráfica, sino que tenemos un gran espacio para producir, ¿no? Para interactuar. Hay un término en la academia que se llama prosumidores, ¿no? No solamente recibimos información, sino que la podemos crear y a partir de ahí disparar nuestra creatividad, hacer proyectos, conocer gente de otras culturas, conocer información, o sea, la cantidad de información que tenemos a un clic de distancia es impresionante. Pero esa revolución siempre pensamos nosotros desde Faro que no solamente tiene que ser instrumental, sino que también tiene que ser en las maneras didácticas o pedagógicas, como le querramos llamar, de poder utilizar a las tecnologías en tantas herramientas, ¿no? Hay una académica argentina que se llama Paula Sibilia, que ella plantea que las tecnologías digitales, que las tecnologías en general, perdón, no son neutras, primero y principal, ¿no? Tampoco son buenas ni son malas, son históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que suponen ciertos modos de vivir y no otros, que tienen determinados intereses, determinados objetivos y que nos moldean. Así como nosotros con Facu somos la generación de la televisión y en muchísimos de nuestra construcción de sentido y de la manera de entender el mundo que tenemos está mediada por todos los contenidos que consumimos por la tele, hoy los chicos y las chicas van a estar mediados por lo que pasa en lo digital. Y es exponencialmente mayor la cantidad de información, la diversidad de esa información, la cantidad de cuestiones que se pueden hacer porque, digo, hablamos un poquito de redes sociales, pero también podemos hablar de videojuegos. No todos los videojuegos online son iguales. Existen infinidad de categorías. Ahora está en auge lo que se conoce como el streaming. Bueno, son espacios en donde los chicos y las chicas pasan muchísimas horas. Y está genial, como plantea Facu, poder ejercer esa empatía desde la escucha, ¿no? Desde el interesarnos de manera genuina. No estamos hablando de nada súper loco ni técnico, ¿no? Y realmente para poder llegar a considerar que estamos trabajando en pos del bienestar digital, que es un concepto que puede llegar a ser muchas veces subjetivo, tenemos que arrancar por cuestiones humanas, por cuestiones sociales, por cuestiones de valores y nada mejor que esa, ¿no? Después a nivel individual tenemos un montón de herramientas que mismo ya las propias plataformas digitales nos las están brindando, como controlar el tiempo que tenemos ante las pantallas, la cantidad de tiempo que estamos en una red social. Algo que me quedó pendiente de una anterior intervención que tuve es que justamente algo que es clave para poder observar y para poder reflexionar en términos de construir bienestar digital es el tema de la atención, ¿no? La atención que es este recurso humano que es finito. Digo, tenemos 24 horas al día, determinadas horas vamos a estar durmiendo, determinadas horas estaremos trabajando o estudiando o lo que sea, pero muchas horas y cada vez más estamos frente a pantallas, ¿no? Y no es casualidad eso y por eso retomo lo de poder entender cómo funciona internet, los algoritmos, los sistemas de recomendación, para poder percibir y no solamente percibir, sino entender por qué de repente cuando nos comparten un video por WhatsApp de YouTube nos quedamos una hora en YouTube o una hora y media, lo que sea, ¿no? No importa, no vinimos a discutir los datos, sino más bien a poder reforzar algo que sabemos que nos pasa a las mayorías y que en ese sentido poder empezar a valernos de ciertas técnicas, de ciertas tácticas, como esto que digo, de controlar el tiempo. Se habla también de poder bajar la escala de grises, creo que se llama, Facu, que es el bajarle un poquito la tonalidad, los colores. Sí, o poner en la pantalla en vez de a todo color, diría a Charlie, a blanco y negro. Tal cual. Hay algo que siempre a nivel individual nos ha servido a varios miembros de Faro, puedo dar fe de ello porque a mí me pasó, y lo había leído y escuchado en un montón de conferencias y artículos, que es el desactivar las notificaciones. Y eso yo lo veo mucho en lo social y cada vez que me toca estar con amigos, amigas o familiares, que me pone muy mal, ¿no? La persona que estás hablando y de repente saca la pantalla porque le vibró, porque le sonó, y cuando empecé a cambiar eso de que cada vez que yo quiero ir a buscar la información, listo, ejercito mi libre albedrío y voy hacia el teléfono celular. Ahora, ese dispositivo, yo tomé la decisión de que no me interrumpa los momentos que estoy viviendo en el presente, ¿no? Y me parece que eso es algo clave, no sé cómo, ¿a vos te funciona un poco? Sí, a mí me funciona también, y hagamos la salvedad porque quizás nos putean del otro lado, decir, bueno, laburo con el celular 15 horas por día, ¿qué crees que haga, no? Se entiende y pasa. De hecho, entre mis, tengo silenciado casi todos los WhatsApp, menos a quien ven acá al lado mío, porque trabajamos juntos mucho tiempo y algunas personas más. Entonces, digamos, se entiende y también somos empáticos en cuanto al tiempo que estamos viviendo, la virtualización acelerada de un año y medio para acá de nuestras vidas. Lo entendemos perfectamente, pero bueno, el bienestar tiene que ver también con esa deconstrucción de hábitos. Saber que no viene dada, nuestro vínculo con la tecnología, la tecnología digital en este caso no viene dado. No fue creado y está estancado y no se puede mover. Podemos hacer un montón de cosas en nuestro vínculo con la tecnología digital buscando y priorizando el bienestar y entendiendo que es un camino, que es una progresión, que hay que ir buscándolo. Que en eso también debemos encarar la tarea de, y digo debemos, no taxativamente, sino porque creo que nos ayuda decididamente, de pensar futuros. De pensar qué futuros avizoramos, cuáles creemos que van a ser los futuros de sociedades como las nuestras, de personas, de colectivos, de comunidades como las nuestras. De repensar las tecnologías y antes de repensarlas incluso preguntarse quién está pensando esas tecnologías, quién pensó estas tecnologías, quiénes pensarán las tecnologías del futuro, para qué, con qué objetivos. Partiendo de esta idea y retomando esta idea que decías ese de Paula Sibilia, de la no neutralidad en las tecnologías. Bueno, las digitales nos demuestran claramente la falta de neutralidad en su creación, entonces tenemos que empezar a hacernos cargo un poco de pensar las tecnologías del futuro. Empezar a repensar estas, pero también pensar las tecnologías del futuro y tratar de, a esas tecnologías del futuro, darle perspectivas de derechos. Digo, que tengan, que sean feministas, que, bueno, eso, que tengan perspectiva de derechos, digo. Que sean emancipadoras, que sean educativas. Sí, que sean igualitarias, ¿no? Que sean igualitarias, totalmente, que eso es quizás el concepto que resume. Que sean igualitarias, que sean emancipadoras, que nos, entender que si las tecnologías no vienen a mejorar la calidad de vida de las mayorías, también lo personal, digo, y sé que coincidimos con ese y es propio el discurso de Faro, creemos que no tiene tanto sentido, digo. Si viene a concentrar plata, dinero, poder y, bueno, entonces algo mal estamos haciendo, sobre todo una tecnología, y que lo sabemos, digo, esto es historia pura, una tecnología que nace con fines emancipadores, como es internet. Si eso se convierte simplemente en conglomerados económicos y poderosos, bueno, es nuestra tarea como miembro de la sociedad civil, de construir estas tecnologías, pensarlas para un futuro, y ahí, y me gustaría vincularlo con el arte también para aprovechar este espacio y este, que tiene el arte como en primera plana, como es este festival, el arte puede colaborar un montón en eso, un montón, en regular tensiones, en enfrentar discursos de odio. Estoy seguro que el arte es menos polarizante que los discursos ideológicos, estoy seguro, digo, sin dejar de concebir al arte como un discurso ideológico, pero el arte tiene otras cosas, tiene otras maneras de llegar, tiene otro impacto, tiene, bueno, tiene otro discurso, concretamente. Sí, y más allá de eso, quizás retomando un poco la frase, el eslogan, la bajada del festival, me parece que para poder pensar paisajes más allá de los marcos, de ser creativos con nuestras tecnologías y con nuestros vínculos con las tecnologías, es algo fundamental, ¿no? Para cerrar, me parece súper interesante poder retomar esto que planteaste último, Facu, de queremos tecnologías digitales, por supuesto que sí. Hacernos cargo que como humanidad creamos estas herramientas en esta época de tanto discurso tecnofóbico con todos estos escándalos mediáticos y globales que hay, es algo fundamental. O sea, no queremos una vida sin internet, no queremos una vida sin tecnologías digitales. Nosotros desde Faro Digital consideramos que son herramientas muy, muy geniales y con capacidad de transformación. Ahora, la pregunta no es si las queremos o no, la pregunta es cómo las queremos y para qué las queremos. Esa reflexión de los propósitos del uso de tecnología se puede llevar a un plano, desde un plano laboral hasta un plano vincular con nuestros familiares, con nuestras amistades y también desde el punto de vista educativo, que es quizás donde estamos más metidos nosotros desde Faro y son preguntas que nos tenemos que contestar de manera colectiva. Más allá de que cada uno a nivel individual tenga sus pareceres, me parece que en esta aldea global en donde estamos la mitad de la población conectada, hagamos esa salvedad también, estamos hablando de la mitad de la población que todavía no tiene acceso a estas tecnologías que consideramos tan positivas y geniales para nuestra vida. Nada, seguir caminando me parece seguir yendo con horizontes que tengan la ampliación de derechos, la igualdad y la educación y la formación de las nuevas generaciones, que en algún punto es lo que más nos hacemos cargo nosotros desde nuestro objeto social. Y bueno, de vuelta, te vemos en plano, Tania, así que agradecerte. Esperamos que no se hayan aburrido mucho con estos dos locos que pueden conversar un rato más todavía. Pero bueno, agradecerles muchísimo por el espacio para pensar juntos y juntas cómo hacer de internet un lugar mejor en pos del bienestar de las personas y de los colectivos. No, en realidad muchas, muchas gracias Facu y Eze, seguimos con mucha atención toda la charla y me resulta muy coherente y que tiene muchísima cabida en el festival en el marco de pensar paisajes. En algún momento mencionaron de cómo es que se acercan a todos estos usuarios que son niñas de internet en el sentido de la territorialización. Es decir, no solamente ustedes en un acercamiento como a ciertos grupos en específico, sino también dejar de pensar que lo que sucede en lo digital carece de materialidad y por lo tanto de impacto en lo cotidiano. Al final del día, ese es otro territorio de encuentro y es muy importante tener siempre presente no solo quién lo crea, sino también quién lo controla y bajo qué términos. Todas estas puntas que tiraron a lo largo de la charla son muy valiosas para que podamos volver a recobrar agencia y pensar en realidad de qué manera queremos construir comunidad dentro de estos paisajes digitales que forman parte de la mitad de nuestro día. O sea, es cierto también esto que mencionan del uso excesivo o el tiempo que pasamos dentro de las redes de internet siempre vinculados con la tecnología y es importante tomar distancia, hacerlo de forma crítica, pero sin miedo. Más bien simplemente como muy alerta y asumirnos como ciudadanes con derechos de esos espacios. Sí, humanizarlos, ¿no? En cierto punto es eso. Hay un autor, Alessandro Baric, un autor italiano que solemos citar cada vez que hablamos porque tiene un libro, The Game, se los recomendamos que es muy interesante, que habla de esto de un mismo sistema con dos corazones bombeando al mismo tiempo que podrían ser, puesto en términos míos, analógico y digital. Entender eso, del otro lado no es que hay solo computadoras conectadas alrededor del mundo, sino que somos personas conectadas alrededor del mundo y esto de territorializar, como decís vos, digo, no solo en ir al territorio, sino territorializar en el concepto más humano, sí es un ejercicio que hay que hacer todos los días, definitivamente. Todo lo que hacemos acá, digo, acá frente a mi computadora, al teléfono, lo que sea, tiene un impacto directo cuando uno cierra, definitivamente. Sí, sin duda. Así que bueno, con esas palabras, con esta manera de poder conectar ambos planos y ambos paisajes, bueno, les agradezco nuevamente por haber estado con nosotros en esta charla e invito a todos quienes nos están viendo a continuar con nuestra programación. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.